SE AVECINA TORMENTA ¿Le has matado? No estoy segura. ¿Por qué no me matas de una vez? Tu castigo debe ser más severo. ¿Crees que va a regresar? No lo sé. ¿Por qué huías? ¿Por Bain? Deberías temerle tanto como yo. No pienso enterrarse. Ya he enterrado a suficientes miembros de la familia Wayne. Ahora ya no les debes nada, en absoluto. Les has dado todo. Todo no. Aún no. Siempre me han dicho que no me suba a un coche con un desconocido. Esto no es un coche. ¡Gracias! ¡ сторática! ¡Gracias! Gracias.